Jennifer López le pide disculpas a Marc Anthony. ¿Max y M son los hijos biológicos de Van Affleck? Es increíble, pero yo estoy en el lado de la verdad, ¿no? La cosa más importante a mí, en mi vida, es mis tres niños. El sentimiento se va muy profundo, familia, religión, muchas diferentes cosas que a nosotros. ¿Jennifer López pide disculpas a Marc Anthony? ¿Será verdad que Max y M son los hijos biológicos de Van Affleck? Jennifer López derramó lágrimas mientras expresaba disculpas a Marc Anthony en relación a sus dos hijos, Max y M. Estos niños, quienes previamente se creían que eran sus hijos, en realidad son los hijos biológicos de Van Affleck. Conozcamos más sobre el desarrollo de esta historia. ¿Podrán Jennifer López y Marc Anthony encontrar la manera de mantener vivo el amor y la unidad en la familia? ¿Serán capaces de superar las pruebas y tribulaciones del pasado para crear un nuevo futuro para todos? A medida que aumenta la presión por el secreto de Nadia Ferreira y Jennifer López, la superestrella toma la iniciativa en sus propias manos. Con agilidad mental y un corazón valiente, decide dar la cara a la situación al presentarse y realizar una confesión impactante en un momento sincero. Jennifer López finalmente revela la verdad que ha llevado consigo durante un extenso periodo de tiempo. Este giro inesperado dejó tanto a seguidores como a analistas sorprendidos por su valentía y honestidad. En un instante de profunda emotividad, Jennifer López se armó de valor para compartirle a su exesposo, Marc Anthony, la cruda verdad acerca de los gemelos Max y M, fruto de su relación con Van Affleck. Con lágrimas en sus ojos y un corazón lleno de pesar, Jennifer López expresó su arrepentimiento por cualquier sufrimiento o herida que esta revelación hubiera podido causar a Marc Anthony a lo largo de los últimos 15 años. Jennifer López ha admitido que, antes de su matrimonio con Marc Anthony, no pudo contener el persistente anhelo que sentía por su ex, Ben Affleck. Los sentimientos y recuerdos de su tiempo juntos no lograron desvanecerse en su corazón. Como resultado, Jennifer tomó la decisión de reunirse con Ben Affleck, y los dos compartieron una noche crucial en un hotel de Los Ángeles. Esta trascendental velada trajo consigo consecuencias inesperadas. Jennifer López descubrió su embarazo y pasó meses llenos de agitación mental y distracción. No obstante, tras su divorcio de Marc Anthony, Jennifer López optó por reconciliarse con Ben Affleck y formar una nueva familia juntos. Este reencuentro ha sido fortalecido por las frecuentes apariciones de sus hijos, Maxi y M, junto a Ben Affleck en fotografías que capturan su relación de pareja y su armonía. Tras recibir las disculpas de Jennifer López, Marc Anthony no podía creer la verdad que ella le había confesado. Las emociones de dolor y asombro lo habían dejado afectado durante un tiempo, no podía creer que después de años de dedicación y cuidado, desde la infancia hasta la adultez, debía confrontar la realidad de que sus hijos no eran biológicamente suyos. Es como imaginar a un padre que ha invertido su corazón y su amor en cuidar y criar a sus hijos desde sus primeros días, lágrimas de parto, noches en vela para atender a su bebé, juegos y lecciones para guiar a sus queridos hijos. Todos esos recuerdos y afecto habían forjado un vínculo profundo entre Marc Anthony y sus hijos. Ahora, encaraba la triste realidad de que los hijos a los que había considerado como suyos no son suyos. No obstante, en esta vida hay desafíos que no podemos controlar ni anticipar. Marc Anthony necesita tiempo para asimilar y procesar este cambio en su vida y en la de sus hijos. Es importante que encuentre la fuerza y la comprensión para continuar amando y cuidando a sus hijos, independientemente de su origen. La vida ha presentado a Marc Anthony y Jennifer López obstáculos y acontecimientos inesperados. A pesar de ello, en esta lucha, permanece la esperanza de que ambos puedan hallar serenidad y cohesión en la familia, sobre todo en el afecto y la atención brindados a sus hijos. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.